La primera dama del departamento, Diana Mayor Delgado, hace invitación a los niños para que asistan a la celebración del Día de la Niñez, Sueños de Fantasía, que se realizará mañana viernes 30 de octubre en la plazoleta de San Francisco, desde la 1 a 5 de la tarde. Donde los niños van a soñar hacer su disfraz en material reciclado, o pueden venir también en el disfraz que sus papitos le tengan. También queremos invitar a toda la población que este día vamos a fortalecer los derechos fundamentales de los niños, alimentación saludable, también inclusión a la familia. Por eso queremos que todos los niños siempre estén en la integración familiar. El objetivo del evento es que los niños se diviertan y compartan para que así disfruten de la programación y los regalos. Se hará un concurso de los mejores disfraces diseñados con material reciclable, lo que les enseñará la importancia del cuidado del medio ambiente.